Y en el marco de esa segunda oportunidad para las personas en situación de calle, pues también hay una segunda oportunidad para las prendas de vestir que tenemos en el fondo del clóset. No las utilizamos y pues las personas, hay personas que efectivamente las necesitan y además podemos generar impacto en el medio ambiente. Sí, eso es algo maravilloso y por lo general nosotros, hay personas que sí, muchas veces obsequian o le dan a una persona que más lo necesitan estas piezas, pero hay personas que simplemente prefieren dejarla y botarla. Entonces ahí es donde ustedes también entran, ¿no? Creando esa conciencia. Correcto, nosotros de nuestra iniciativa iSwap, que es una iniciativa de intercambio de ropa de segunda mano, nos aliamos con Panabus para poder generar conciencia y con un modelo más educativo a los muchachos que están en etapa escolar para que donaran una prenda de su clóset todos los meses. Entonces lo que necesitamos es que los colegios formen parte de esta iniciativa para que los muchachos de tercero, cuarto y quinto año puedan generar sus horas de trabajo social y de esa forma integrar a toda la comunidad para que puedan donar una pieza de su armario y se den cuenta de que una prenda de ropa en tu clóset no hace un cambio significativo, pero sí en una persona en situación de calle. Entonces ahí la recurrencia de que sea todos los meses, estás haciendo que las personas y el núcleo familiar vaya al clóset, vea lo que no utiliza y se dé cuenta de que tenemos mucha ropa estancada en el clóset y que hay alguien que sí le puede dar provecho a esa ropa. Entonces es esa economía circular que queremos generar desde el inicio de la etapa escolar. A ver, hay un punto importante y tenemos que destacarlo, es cómo inicia toda esta fundación y este movimiento maravilloso y cómo ha sido la proyección y la receptividad de la gente en el tiempo que ustedes tienen realizando estas actividades. Bueno, Fundación Santa en las Calles tiene ya más de 17 años brindando una mano amiga a quienes más lo necesitan a través del taller de Santa en las Calles. Y desde hace 6 años pues tenemos nuestra iniciativa Panabus, que es una unidad móvil de asistencia integral para personas en situación de calle. Entonces digamos que ya tenemos más de 17 años trabajando por quienes más lo necesitan, Panabus ya vamos a empezar nuestro sexto año y pues hemos generado impacto no solo en Caracas, sino que con nuestra iniciativa Taller de Santa en las Calles hemos podido atender otros estados. Y con el formato de mega jornadas médico-ontológicas hemos podido llegar incluso a las zonas aledañas a Caracas para brindar asistencia a personas en situación de vulnerabilidad. O sea, de alguna manera nuestro programa en el tiempo ha ido creciendo y además de brindar asistencia, tener el programa de reinserción, también tenemos una línea de acción para prevenir que las personas que están en situación de riesgo puedan caer en situación de calle. Ahí nos hablabas acerca de algunos estados. ¿Cuáles son esos estados más allá de la ciudad capital en los cuales ustedes han tenido la oportunidad de trabajar? Bueno, con el Taller de Santa en las Calles hemos estado en Nueva Esparta, en Maracaibo, en Mérida, estuvimos también en Bolívar, hemos estado en Barinas, tenemos diferentes núcleos del Taller de Santa en las Calles que cada diciembre se activan para entonces poderle llevar un regalito y un detalle a los chamos y pues también una muda de ropa porque pues dentro del Taller de Santa en las Calles también se da el tema de la economía circular para el núcleo familiar completo. Las personas que nos están viendo el día de hoy y que de pronto se quieran sumar, ya sea que estén en Caracas o estén en otros estados de nuestro país, ¿cómo lo pueden hacer? ¿De qué manera pueden formar parte? Igual también, ¿cómo estos chicos o estas instituciones educativas pueden incluirse dentro de estos programas? Sí, lo importante es que nos contacten a través de las redes sociales, para iswap, es arroba, iswap, piso bajo, o rg, y allí podemos darle toda la información a estas instituciones escolares donde queremos que formen parte de este challenge, para hacer de alguna manera divertido el que los muchachos vayan a su closet, vean lo que tienen, vean lo que no utilizan, porque la mayoría de las personas utilizan solo el 20% de su closet, y de alguna manera desprenderse de algo que sea muy importante y de gran utilidad para una persona en una situación vulnerable y en situación de calle. Entonces crear esa conciencia de que un pequeño aporte puede hacer algo. Todos los colegios que nos quieran contactar a través de nuestras redes sociales y las redes sociales del Panabus también pueden contactarnos y bueno, nosotros felices de que formen parte de este reto. Y aparte que también dicen por allí, ya hablando más desde el punto de vista, quizás es lo que las creencias de la gente, que cuando comenzamos a mover esa energía estancada de ropa, siempre fluye todo más, incluso, pues bueno, no sé, te ayuda incluso a despejarte, sea como sea el ayudar y el sacar una sonrisa, aunque no sepas a quién sea, eso te llena el alma y el corazón y viene por otras bendiciones maravillosas, que es lo más importante. O sea, las bendiciones vienen añadidas, no a veces de quien queremos, sino de quien tiene que aparecer en el camino. Entonces, nuevamente, quiero que le brinden un mensaje a nuestra amada Venezuela para que se sumen a estas bonitas iniciativas y creemos, sigamos creando conciencia, no solo hoy, que es el Día del Medio Ambiente, sino también a los más jóvenes que son el futuro, ¿no? Claro que sí. Bueno, yo los invito, ya Ale le dio las coordenadas de iSwap, yo les comparto las de Panabus, que es arroba Panabus oficial, no es el que tiene el guión de piso, deben seguir Panabus oficial todo seguidito. Y bueno, en Panabus y en Fundación Santa en las Calles, nosotros decimos que somos panas todo el año y duendes cada Navidad, entonces no nos queda más que invitarlos a todos a ser duendes y a ser panas. Maravilloso. Muchísimas gracias a ustedes por habernos traído toda esta información y compartir. ¿Tienen alguna actividad, antes de irnos a una hora de pausa, alguna actividad que vayan a estar realizando, ya que siempre estamos hablando acá de agendas, de grillas, de programación, entonces, que puedan invitar a Venezuela, además de lo que son los programas? Sí, nosotros básicamente lo que estamos es acercándonos a las instituciones escolares para que entiendan cuál es el proyecto como tal, de qué manera pueden integrar la donación a una actividad que los muchachos también tengan un provecho para su currículum. Entonces, lo que queremos es que nos contacten para empezar a desarrollar estos retos dentro de las comunidades escolares.